Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a preparar un betún de café súper fácil y económico y estoy casi 100% segura de que cualquier ama de casa va a tener estos ingredientes en su casa. Así que vamos a empezar con la lista de ingredientes. Para esto vamos a necesitar 2 tercios partes de taza de agua bien pero bien fría, 1 tercio de taza de café instantáneo y 1 taza de azúcar normal de todo uso. Esto es nada más lo que vamos a utilizar. Van a ver la magia que se va a crear mezclando estos 3 ingredientes. Para esto vamos a hacer en un bol que yo ya tengo por aquí listo. Vamos a verter cada uno de los ingredientes. El azúcar. El café instantáneo. Y el agua bien fría. Ahora lo que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestra batidora vamos a empezar a batir. Vamos a hacer un buen rulo. Vamos a pretender. Gracias. Bien, ya está listo nuestro betún, vean así es como queda, tarda un poco en batirse, vean qué bonito se ve nuestro betún. Pues bien, ahora vean ya tengo por aquí el betún dentro de una vuelta con la duya, ahora lo que vamos a hacer pues es empezar a decorar, por aquí ya tengo un cupcake. Y voilà, vean qué bonito nos queda el betún, sigue tanto para decorar pan como también agregarle a un café caliente o frío en la parte de arriba. Vean, voilà, fácil, súper económico y rico, ¿qué más se puede pedir? Así que pues, así es como nos queda nuestro betún de café. Vean. Espero que les haya gustado esta receta, si les gustó los invito a que se suscriban a mi canal, si aún no lo han hecho a que me den un me gusta y que compartan en sus redes sociales para que este canal siga creciendo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.